¿Qué onda gente? Hoy estamos en un nuevo video para que nada, estamos en un nuevo video. Bueno, estamos jugando a Skylox, este te voy a tirar, si, era obvio, era obvio que me voy a tirar. Ya te morio, ya te morio, ya te morio, ya te morio. Bueno, vamos a empezar jugando. Vamos a agarrar las cosas de antes, solo que las guarde para que el facupron no me tire. ¡Para! Bueno, dale. Pica dos maderas, yo hago el coso de piedra. No lo tiro, pero, ok, no lo tiro, ¿por qué no me tiren? Ok, no me tiren, por favor. ¡No! Pero te pongo para que castelo. ¡Movete, bufú! Ese booty de pata de palo. ¡Yo no aguanto, yo no aguanto! Ok, póngale la vaca, ¿ok? A ver. Acabo de una mesa de encantamientos acá abajo. Con brotes. Tengo el gato, tonto. ¿Reinillados al mundo? ¿Qué opinan? Sí. Dale. ¡Corta gente, vamos a reiniciar al mundo! ¡No! ¡No matas a Facupron! ¡No matas a Facupron, aquí está! ¡Mato! ¡No matas a Facupron! ¡Sos re tonto Facupron! eso es re tonto, eso es demasiado tonto aaaell ehhh hard no? si ahi esta creandolo pero un toquean perni darles in my pocket Dale, 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 dale Un anse, dale, gordos Bueno Ahora nadie agarre las cosas de los cofre, por favor, eh Chá, porque yo sé jugar Skylog Solo que el tardo de Facu Bro le hizo mal con el... no me tiró Porque me disconcentró Y paren de matarme entonces Somos chiquititos como yo, Macu Venga acá, venga acá, venga acá No, un beso Buena gente, volvimos Acá estamos de vuelta Uh, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos No, 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 por favor Pero no, pero en el fue el... Pero vos me tiraste como siete veces, la vez pasada Tengo unos albones, ok Ahora sí, ahora estamos a mano, ahora estamos a mano Amor y paz Ahí metió el cubo de helado acá y se incendió todo ¡Aaah! ¡No! ¡Se corte el árbol! ¡Frico, frico, frico! ¡Para que se quema, querido! ¡Faco! ¡Deja de quemarte! ¿Por qué? ¡Pico, por favor! ¡Moda, juega en serio, por favor! ¿Escuchaste? ¡En serio, Faco! ¿Escuchaste? ¡Mua! ¡Mua! ¡Hay hierro por acá abajo! ¡O algo! ¡Ya te digo! Bueno, dale, unite, 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 unite ¿Faco que este está grabando, o? ¿A quién le haces unite, boludo? ¡A Pepi! ¿Están en el grupo, Pepi? ¿Sí? ¡Eh! ¡Tú, un coso de madera, eh! ¡Si me matan! ¡Ah, joder! ¡Cerra culo! ¡Cantaban donde hice amigos y unite, capo! ¡Estás retanto, Pepi! ¡Eh, bueno, fue nada! ¡Todo guapo! ¡No, qué chaval! ¡No, terrible, quiparraga! ¿Y qué están haciendo ahí, tipo? ¿Ya me han avanzado? ¡Ah, no! ¡Eh, es que me ha avanzado poco a poco! ¡Haz no! ¡Haz no, Cali! ¡No, tonto, pero vos tenés lo de agua! ¡Ah, no! ¿Esto qué? ¡Amigos! ¡Si, hace algo! ¡Ey, una cosa! ¡No toque nada porque Faco Faco está haciendo todo! ¡E después cuando él termina de hacer la pedra y toda esta mierda, ya vamos a poder empezar! ¡Eso que lo haga Leo, que lo haga Leo! ¡Pepi! ¡Si se lo hace Leo! ¡Yo sí sé cómo se hace, eh! ¡Si Leo sabe hacerlo, que lo haga Leo! ¡Yo mientras voy a ir a andar a las otras islas! ¡Yo sé cómo se hace! ¡Yo lo hago si quieren! ¡Eh! ¡No tiren! ¡No tiren! ¡No tiren! ¡No tiren! ¡No tiren! ¿Quiere que haga lo de la lava? ¡No, no, no! ¡Paren, paren, paren, paren! ¡Somos como cuatro! ¡No entramos, boludo! ¡Yo me voy si quieren! ¡No, no! ¡Vean! ¡Che, esto va a ser muy épico cuando seamos una banda, Karen! ¡No, les habéis lo acordaste, boludo! ¡Yo creo que seamos una banda! ¿Puedo bailar? ¡Vayan allá ustedes! ¡Vayan ayudando a las cosas de... ¡Pero no, de serio! ¡No quieren que hagan el... ¡No, pero ambos los colos de piedra eso! ¡Oh, triste! ¡Por eso! ¡Yo hago el generador! ¡Pero no rompas toda la tierra porque lo tengo que hacer! ¡Esto! ¡Esto, esto es este lugar! ¡Esperá, pero construídlo con tierra! ¡No vamos a agrandar el lugar este porque yo creo que nos vamos a caer! ¡Por eso! ¡Yo creo que sí! ¡Pero creo que mejor con piedra agrandarlo! ¡Sí, pero primero tengo que hacer el generador! ¡Sí, pero sí, popo! ¡Para, tonto! ¡No, no rompen esto! ¡Acá abajo no hay nada! ¡Acá abajo no hay nada! ¡Toma toda la tierra! ¡Toma toda la tierra! ¡Toma toda la tierra! ¡Toma toda la tierra! ¡Toma, toda la tierra! ¡No necesito hacer un agujero para poder poner... ¡Esperá, Pepi! ¡Toma, toma, toma! ¡Estoy vomitando! ¿Se imaginan que lo cago y tenemos que empezar de cero? ¡Pepi, Pepi, Pepi, Pepi! ¡Toma cinco! ¡Toma cinco de tierra! ¡Movete, FacuPro! ¡Pepi, te caes y es lo último que puedes llegar a pasar, eh! ¡Por favor! ¡Pues estar agachado! ¡Faku, Facu, ¿qué haces, Facu? ¡Uuuuh, me pasa uno de... ¡Faku, no! ¡Faku, no! ¡Faku, no! ¡FakuPro, sos re tonto! ¡Dame la tierra, dame la tierra, dame la tierra, dame la tierra! ¡Listo, anda por allá! Porque antes de que me estorre, tengo muchas cosas. ¡Dame más de tierra, tú, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Y no, boludo, que rompí tierra para llegar acá! ¡Toma el cofre y hay tierra y graba! ¡Tengo sapling, eh! ¡La graba no la use, que la vamos a usar para ir al Nether después! ¡Tengo sapling! ¡Pues tengo que poner! ¡Dame no la use! ¡Plan de esta que hizo! ¡Paname! ¡Tengo que poner! ¡Es el nudo! ¡Tengo que poner! ¡El 2? ¡Es 2! ¡Es 2? ¡Es 2! ¡Es 2! ¡Tengo que poner el Dio acá! ¡Dame! 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 ¡Dame lo que es... Capó, hay más árboles en el mundo, yo te deje cuenta! pero eso es muy importante igual no, eso es tierra no quiero que me abras entonces yo acá tengo que poner el hielo y romperlo la idea es que el agua no tiene que estar moviendo porque se hace obsidiana por eso, tiene que estar acá el agua por eso tiene este bueno, acá salir porque te quemas buscándose de raíz en youtube no, tu casa soy en el spa jugador de mike soy en el spa jugador de mike para que me pierdas chicos, yo me estoy lleno hasta abajo de todo porque ahi hay un brote y hay cosas las cosas del wither no vas a agarrar todavía ok no esta saliendo otro brote no esta saliendo otro brote me caí quien tenia el cubo de agua el jugo que me hechiz a mí no me caí son re tontos que dejemos lo de lo del cobertura aviso que mía en la real que tenemos alta luna eso es el no necesito que alguien me haga una cosa y 4 ahora me cosa que haga me hagan me hagan pesado de todos como si no tenemos nada porque te llevo a toda la madera son un rebote si madera no puedo picar y sin picar no puedo poner nada y el puso ya está hecho no lo puedo salvar de vuelta hasta te nieve pero pues aunque tengamos lo que está bien no necesito nada en mi pocket las tres ahhh está acá todo está acá todo está acá todo tengo un caído si no gastamos la es un puñetazo y me matan si no gastamos la obsidiana para ponerlo acá ahhh me quemo leo para chico no me mate que estoy rompiendo este cofre ahhh lo cerca que estuvo el cofre de caerse por favor ahhh acabo de caerse jajaja vos te caíte jajaja 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 tranquilo tengo yo tengo una cosa de esta una semilla jajaja 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 1 con los normales llegó al agua que dicen jajaja 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 aca jajaja se tira a poco bro jajaja pitu jajaja 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 haciendo un sky vlog que entre banda de gente fabricaste somos 4 leo la verdad que somos banda de gente si ño compito mediamundo no se puede creer en serio no nos podemos meter cuando queramos cuando yo este que yo siempre estoy asi que ay sorry para tontos che mira facu se llega se llega tra que igual que voy a asegurarlo pero yo soy muy tonto yo toma mira 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 el cofre mira el cofre ok pero dame madera quiero madera madera necesito un pico de piedra digo de madera y ya esta solo hace uno yo ya tengo pico de madera de madera ah bueno facu ya esta entonces facu pica yo voy a tirarme del mundo nooo se quemo sos re tonto yo quiero ir a la ciudad allá como hago a que sea me caí a que si hablas a que si hablas no a la isla ay ya pendejo chico chico van a la isla de pueden ir a la isla de no 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 que hacen bueno no tengo un cazo de abeto tengo un tablote abeto ahora ande a la isla cuando tenga bastante piedra para no pero no sigas en la piedra original pitu pitu guardala madera del cofre si tenemos un alarma quise romper el puente de tierra y perdí cuatro de tierra esto pero porque dejan los bloques este pero porque separan las cosas no se paren los bloques 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 yo puse todos los bloques así que bueno sos re pesado ya la agarre y ahora hacemos así y así y hacemos un montón de los besos eeuu cuando aparecen los primeros los primeros bichos de mierda pesados asquerosos dejo tres de piedra para que no para que facu se haga un pico y siga picando pero no de piedra toque comida voy al baño ok ahora vengo si pero primero gastate el de madero ahí dejé pero primero gastate el de madero espera pitu no te escucho no me mate porque tengo cosas che hagan una escalera acá que no no llevamos ni en pedo che este bro de que del coso este acá tipo hola que hace yo estoy expandiendo chicos vengan chicos vengan 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 vamos a la isla de nieve quien viene conmigo yo voy ok dale esperame pitu ahí esta esperen eh que tengo que hacer un parkour che facu cuando ya tengas muchas piedras eh damela a mi no lleve nada ya tengo 13 sigo biglando sigo biglando tomá 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 acá te la dejo no no vos segui luz se 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 llega se lleva, se lleva, se llega, se llega se llega, se llega se llega y se cayó ¿Dónde está Fabio? Pitu, Pitu dame esa piedra, esa piedra es mía Pitu, Pitu, esa piedra es mía ¡Nooo! ¡Pero para! ¡Deme la piedra, no te ponemos piedra! Toma, toma Toma, toma Ahí te la dejo, ahí te la dejo, ahí te la dejo Ahí te la dejo ¿Hay piedra? Sí, Fabio, va a estar por aquí F сохранo Toma dos de... Facu, dejo acá dos de piedra en el cofre porque sobraten No, porque todavía no tenemos nada Sí, pero estamos jugando algo que es muy peligroso ¿Qué pasa con Juanchi? Nada, con mi hermano Papi, voy a jugar con Juanchi Pero sin control, ya sabes ¿Y qué pasa si te caes? Eh, me muero, te pierdo todo Me caí, ¿por qué por un bullo todo? Me caí, tenía... Es que hay puro, no! Ya están ganas Alguien me puede hacer losa después Así llego hasta allá Eh, yo estoy haciendo losas Dame, dame más piedra, Leo Dame piedra, dame piedra Leo, Facu Pro, tonto Facu Pro, dame piedra, Facu Pro Toma Ay, no llego yo, boludo 14 Te me ha rompido el pico Leo, ¿por qué vas a esa isla? Al pino Porque hay que agarrarnos Los bloques ellos no tenemos No, no, no tenemos palos No tenemos palos No tenemos nada ¿Quién es el tonto que tiene el pico de piedra? ¡No! ¡Me quedé con sedes! ¡No! ¡Me quedé con sedes! Me quedé con sedes en el pico de piedra Me voy a estar... Ahí Chicos 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 ¡Para! Pepe, vení, vení Vení acá Porque acá tengo un chabón Pero ¿por qué agarraste el de piedra? Yo no Yo no lo agarré, tonto ¿Quién es que lo agarró? ¡Tonto! Nene, boludo, ayuda Inches, ayuda, porque acá van a atar, eh Chicos ¡Quiero mano! ¡Cuidado! Se cayó Vamos bien, estamos bien Se cayó, chicos No, la idea es que la matemos ¡No! ¡No es tonto, tonto! ¡Sí! Bueno, se cayó solo, tonto ¡No! ¡No! No, es mentira Pero ¿por qué? Son tontos ¡Movete! ¡Movete! No tenía nada Tranquilo No tenía nada ¡Aldeano! 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 ¡Aldeano, chicos! Chicos Chicos Tengo un palo Chicos, tengo un palo ¡Cuatro palos! Che, eh Cuando tengan pico Rompan las dos asesoras coloradas Venme piedra, chicos Venme Tres de piedra Chicos Chicos Tres de piedra, venme porfa Tres de piedra ¿Si? ¿Qué pasa? Que lo estás con el culo, boludo ¡Hay cofre que arria! Pues ya te voy Igual ya tenemos madera ¿Qué pasa? Pepe Si hay cofre que arria, abrí Abrelo Voy Yo igual le leo Ok Tengo un aplin Ok Perfecto, perfecto Tengo dos aplins Tengo dos aplins Que alguien Fuck Atrápelo, agarrenlo, 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 agarrenlo Encarcelo, 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 encarcelo Ponganle un lugar para que no salga Bueno, de acá Bueno, que no salga, boludo Que no se caiga la lava Que no se caiga la lava Si, va para Facu No, 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 no Necesito piedra, orquedemente Petituber, ahí llegamos hace medio año Tengo cuatro palos, necesito piedra Che, danos Danos madera, Facu No, no tengo Yo dejé todo acá El pico también lo dejé No, se lo llevó Lo tenía Facu Pro en realidad antes No, si, pero yo se lo gasté No sos re bobo La mierda No, que no se caiga este Encierran una acá, encierran una acá Rápido, 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 rápido Traigan una acá Acá ¿Te gusta? Chupamela ¿Pero por qué metieron los aldeanos? O sea, ¿por qué los abrieron? Leo, anda para atrás Por favor, ¿pueden dejar circular a los aldeanos? Tipo... Que caminen ellos Se van a caer Tuber Sos tonto Los muevo yo literalmente para la izquierda Pitu no, que se caen Ok, encierran la acá Encierran la acá Hicieron la... No No vengas, aldeanos Cabe en tu vida Morita Ay no, yo voy a poner un bloque Vení, Pitu Pepe, acá ¿Te pasa? Puede entrar en... Encarcela acá No tengo bloque, tengo solo ese Tenía solo ese, lo puso ahí Y vamos a agarrarlo a este, eh ¿Qué pasa? ¡Va a impedarme! Chilo, ya lo agarré Ya lo agarré ¿A blanco? Bien Falta ese Tengo los cuatro palos Yo también... Bueno, vos también Él también mató, ahora que se joda, brud ¿Qué rompió la semilla de acá? ¿Qué rompió la semilla de acá? Impuso un sapi ¿Quién fue...? Y acá también Acá también Son re tontos, brud Sí, peleando la rompió solamente Está agarrado, está agarrado, está atrapado, está atrapado Perfecto Lo logramos Bueno, Leo Los dos, los dos, los dos, listo, listo, casi su casa Nos vamos a ver por hambre, vamos a ver por hambre No suicidamos, sáquense las cosas difíciles Tecnica milenaria No, 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 no Yo tengo las cinco Cofre, necesitamos, necesitamos algo Acá, madera, 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 acá Acá tienen para explicar ¿Tienes parar de tirarnos? Te lo juro Yo quiero, yo quiero, yo quiero picar Yo pico, yo pico Yo pico Va acá Yo lo estoy tirando Les consigo una de piedra ¿Entonces quién mierda es el que está ahí? Ay, pito Dame, m déme para picar Espíritu ¿Dónde está la madera? Saco, nena agua, saca, nena agua No, no tengo nada, no tengo nada Sucídate ahora para que tengas más vida No, de fin Ok, me suicido por dos, mira Este leal no da papel por esmeralda, que no tenemos ni pedo papel con azúcar atrás suyo pero igual no se lo gasten comidas necesitamos ya quien tiene el pescado leo después también dame picos podemos tengo un pico cualquiera aunque quiero picar estas cosas que están por acá que no sé que te caigas se murieron con los pescados acá están los pescados acá horno necesitamos horno horno ahora lo que nos falta es que se busque y nos ponga un bloque de diamantes el resto para qué sirve acá no entiendo no sé pero guarden lácteos también yo tengo piezas de acá ok hay un zombi re de chill boludo dice cuando vienen hay que quedar los trompazos de zombi no es nada a mí me están encantamientos acá si no lo que está en la barra 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 ok leo yo me cae todo rebobar vamos tenía toda la madera no te imaginas quien tiene las losas yo no tengo ninguno chicos si yo no me equivoco en el bioma de desierto hay caña azúcar sí entonces no pero no hay que gastársela hay que plantarla capo che denme el pico denme el pico denme el pico denme el pico para popo tenia la hacha de arca dame el pico no a mi dame el pico y yo después dejo ese era mi trabajo no yo pico yo pico 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 dejame a mi para para perdon perdon para la no yo pico yo pico no no yo construyo allá con esto quieres saber que hago pito mirame rompan las dosas que estén mal puestas por favor a ver que te cambie el alien en este solito ay no me maten tonto tengo una losa pedazos de peruano mas quitando pero sí pero yo quiero ver que intercambio y me venís a matar para abajo es un maten a facopro me intenta matar dos tiempos si está acá la madera esta quedándose leo necesito 3 de piedra se esta quemando la madera tontos por eso cubran ahi porque necesito 3 de piedra chicos voy a finalizar el primer episodio ahora cuando suba ya leo dame 2 losas 2 losas leo dame 2 losas no primero que sea de esa isla boludo bueno gente termino hasta aca el episodio de aca asi que bueno chau gente nos vemos en la proxima chupame el culo